Nos han permitido inaugurar con ustedes en este gran proyecto que espero que sea el primero de muchos. Agradecidísimos con el doctor Luis, pues obviamente con el Club Rotario. Hacen la diferencia año con año. A nosotros nos invitaron y sin lugar a dudas, sin pensarlo, dijimos que sí. Estamos comprometidos a seguir reforzando esta vacunación, sin lugar a dudas, si el año que viene se da, si podemos redoblar los esfuerzos. Con gusto lo vamos a hacer, siempre con la altura de vida, siempre buscando llegar a los demás ciudadanos. La verdad es que creo que somos un gobierno humanista. Para nosotros el tema de la salud lo hemos demostrado de hace seis meses que tomamos protesta. El tema de la salud, que también es parte de los rotarios, es un tema que queremos llegar a todos los ciudadanos. ¿Cómo no devolverle algo a esta gran ciudad que siempre nos da a manos llenas en todos los sentidos? En el trabajo, en la actividad social, los amigos, las familias, estamos aquí. Y si tenemos la capacidad y el poder de poder realizar algo que genere el bien común, pues es algo que nos va a dar esa sensación nada más, ¿verdad? De estar haciendo algo por el bien del prójimo. Nos dimos a la tarea de invitar a la alcaldesa Carmen Lilia y a la doctora Liliana como un agradecimiento por parte de nuestro club por haber apoyado este programa de vacunación contra el BPH. Sin duda, sin duda, sin el apoyo de ellos, justamente te lo digo, no pudiéramos haberlo llevado a cabo. Desde el principio y ahorita se lo agradecíamos una vez más, mostró la mejora de las disposiciones para poder llevar a cabo este problema. Es la mejor manera y bien lo decía la alcaldesa, cuando la sociedad y el gobierno trabajan de la mano, se pueden hacer cosas muy, muy bonitas.